Ante las prohibiciones de la entrada de diferentes productos desde el país hacia Haití, la Junta Agroempresarial Dominicana propuso este martes un acuerdo de libre comercio con la nación, ya sea parcial o total. Es Pablo Luis Santana quien nos ofrece los detalles de esta historia. Tras el veto del gobierno haitiano a las carnes, huevos, plásticos, habichuelas, harinas, cebollas, entre otros, las autoridades dominicanas plantean una nueva forma de comercializar sus productos con ese país. Para la Junta Agroempresarial Dominicana la salida más factible a las prohibiciones es la firma de un tratado de libre comercio. Un acuerdo de alcance parcial, en este caso dice, bueno, mira, hay una serie de productos en los cuales nosotros vamos a liberar que no paguen impuestos, pero hay esta lista de productos, una lista positiva, ¿cómo se llama?, que nosotros vamos a dejar en protección y que vamos a cobrar un impuesto a las importaciones. La medida es corroborada por la Asociación de Industrias de la República Dominicana, entidad que dice estar preocupada por el impase comercial entre ambos países. Ellos son nuestro principal socio comercial, los más cercanos, el socio más natural que podríamos tener como país. Y siempre hemos estado abiertos a ese diálogo, ya sea para un acuerdo de libre comercio, sea parcial o como se decida. En los próximos días, la Cúpula Empresarial Haitiana, la Junta Agroempresarial Dominicana y empresarios del país podrían reunirse para anunciar una salida. Nosotros vamos a proponer, la Junta Agroempresarial Dominicana va a proponer para el mes de octubre, para el mes de octubre, invitar al país, a los empresarios del sector nuestro, que están en el negocio nuestro, para ver si tenemos ese encuentro, sea en la frontera, o sea en Santo Domingo, o sea en Puerto Príncipe. Tanto la Junta Agroempresarial Dominicana como la Asociación de Industrias consideran que en vez de acudir ante la Organización Mundial del Comercio, lo que debe existir es un diálogo sincero entre las dos naciones. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. Senadores, el Partido de la Liberación Dominicana propusieron un urgente encuentro entre las autoridades dominicanas y de Haití para buscarle una solución al impasse por la prohibición de productos fabricados en el país. Los senadores Tommy Galán y Luis René Canaán entienden que los gobiernos de ambas naciones deben ponderar la aprobación de un acuerdo de libre comercio. La relación no tiene memoria, ¿verdad? Entonces, no es sobre la base de apelar a eso, sino la base de concertar acuerdos concretos y eso vamos a seguir insistiendo sobre eso. Desde el punto de vista comercial, el comercio no tiene amigos ni amigas, es simplemente comercio. Y debemos provocar una relación comercial que nos beneficie a ambos. Y creo que la mejor manera será abrazar la propuesta de que en ese entonces hacía el presidente Danilo Medina, retomarla para diversificarnos con otros mercados. Lo que creo que esto debe ser visto como una oportunidad. Los senadores Tommy Galán y Luis René Canaán alegaron que Haití hace uso de su soberanía para regular la entrada a su territorio de los productos dominicanos tras considerar que el comercio no debe ser perjudicado. Y sobre este mismo tema, la Unión Europea anunció este martes su disposición a mediar para una posible solución a las dificultades que ahora confronta el comercio bilateral entre la República Dominicana y Haití. Vamos a ver los detalles con Xiomara Brito. En los últimos meses, las relaciones comerciales están tensas entre República Dominicana y Haití por la veda impuesta por el gobierno del vecino país a productos dominicanos. Las exportaciones de pollos, huevos y plásticos han sido prohibidas por Haití. Para la Unión Europea, entre los dos países debe retomarse el diálogo a nivel técnico para fortalecer el comercio. Yo pienso que es muy importante reanudar un diálogo a nivel técnico para conocer bien cuáles son los problemas y buscar las salidas a los problemas. En tanto que el ordenador de los fondos europeos en el país, Antonio Vargas Hernández, negó que exista alguna veda contra los productos nacionales. No creo que haya veda. Una veda es una prohibición para siempre. Sin embargo, nosotros creemos que sí hay dificultades y tenemos que superarlas en ese acercamiento que debe hacerse estar más nacionales. Diferentes sectores del país han propugnado por que el gobierno intervenga ante las prohibiciones establecidas por Haití a las exportaciones dominicanas. Xiomara Brito Noticias, Telemicro. El senador por la provincia Azua, Rafael Calderón, afirmó que la comisión del Senado que investiga la venta de las acciones de Antena Latina está en un proceso de indagatoria serio y que tendrá una buena conclusión para el país. A juicio de Calderón, entrevistado en el programa matinal, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones debe aprovechar las decisiones de la comisión para actuar en base a sus conclusiones. El Senado está conociendo un caso en el que el Estado solo tiene algo que ver porque son bienes que lo asumió el Banco Central para recuperar parte de las pérdidas de la crisis bancaria del 2003. Entonces, solo por eso, porque son transacciones prácticamente de carácter privado. El senador de Azua afirmó que con la decisión de las autoridades haitianas de vedar productos dominicanos, le están haciendo mucho daño a los haitianos a la vez que están empujando a las autoridades dominicanas a asumir posiciones radicales. Recordó que en el país hay alrededor de un millón de haitianos que trabajan bajo la protección de las leyes dominicanas. Una gran explosión en una planta de gas en Miami deja a varios trabajadores heridos. Nuestra compañera Anabel de la Rosa nos amplía esta y otras informaciones del mundo. Anabel, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una serie de explosiones en una planta procesadora de gas propano provocó heridas a varios trabajadores. Afortunadamente, ninguno falleció en el accidente. Al menos siete personas resultaron heridas y zonas residenciales fueron evacuadas luego de una serie de explosiones que remecieron una planta de gas propano en el centro de Florida, al sureste de Estados Unidos. El oficial indicó que de 24 a 26 personas estaban trabajando en el turno nocturno cuando ocurrieron las detonaciones. Agregó que siete personas resultaron heridas y fueron llevadas a un hospital local mientras que dos trabajadores escaparon ilesos. La planta Blue Rino rellena tanques de gas para diversos usos como los que emplean en parrilladas. Dos trenes chocaron anoche en Suiza. Las autoridades locales informaron que el accidente ha dejado al menos un muerto y 35 heridos, cinco ellos de gravedad. Por el momento se desconocen las causas del incidente. Al sitio han acudido bomberos, ambulancias, helicópteros y policías. Las labores de rescate continúan el día de hoy. Es el segundo accidente ferroviario de gravedad en Europa en la última semana. En Pakistán, talibanes disfrazados de policías y armados hasta los dientes liberaron la madrugada de hoy a cerca de 250 presos, entre ellos decenas de islamistas en un ataque a una prisión. Al menos 13 personas, 6 policías, 4 presos, 2 asaltantes y un civil de una empresa de seguridad perdieron la vida en esta nueva ofensiva de los insurgentes realizada pocas horas antes de la elección por el Parlamento del futuro presidente del país. En Italia se celebró un funeral multitudinario en el Palacio de Deportes Pazzuoli, el lugar de donde era la mayoría de los 38 fallecidos, en el accidente de autobús de Avelino, cerca de Nápoles. Otras 10 personas continúan en estado grave. Algunas piezas del sistema de transmisión del vehículo han sido halladas en la carretera a un kilómetro del lugar en el que el autobús cayó al vacío, lo que hace pensar a los investigadores que el vehículo sufría algún daño previo, aunque había superado la inspección técnica hacía cuatro meses. Y el gobierno del presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, ha informado este martes que Nelson Mandela continúa mejorando, pero todavía se encuentra en estado crítico. El expresidente de Sudáfrica, eminente luchador contra el régimen de Upper Haight, Nelson Mandela, que acaba de cumplir 95 años, fue hospitalizado el 8 de junio pasado por la recurrencia de una infección pulmonar. Según los datos obtenidos por las autoridades españolas de las dos cajas negras del tren que se accidentó en Santiago de Compostela, segundos antes de la tragedia, el tren se salió de la vía a 135 kilómetros por hora y que el conductor estaba hablando por teléfono en ese momento. Con esta información concluimos nuestro resumen. Ahora paso con ustedes al centro de noticias. Bueno, muchísimas gracias, Anabel. Ahí vemos por qué él dijo ayer que quería morirse. Ahí vemos parte de lo que ocurrió, que ahora sale a la luz lamentable tanta gente que murió por la imprudencia de este conductor. Vamos a hacer ahora una breve pausa. Doctor, salud.